Dejar de confirmar la factura electrónica a Hacienda desbordó una serie de dudas entre las personas durante los últimos días. La presidenta de la filial del Colegio de Contadores Públicos en Pérez Celedón fue clara en torno a la variante y aclaró también que las facturas se tienen que seguir guardando. La idea es que la gente siga guardando los comprobantes electrónicos. Sale una noticia donde nos dicen que ya no debemos, lo que no se tiene que hacer es darle la respuesta a Hacienda, que era un proceso que hacíamos que se llamaba confirmación de la factura. Las facturas se tienen que seguir guardando porque son el medio para que usted, como contribuyente, le demuestre a Hacienda la compra y el gasto. Si no tenemos esas facturas guardadas, pues no tendremos cómo demostrar que tuvimos los gastos y las compras. Para la experta, la confirmación es importante, aunque deje de ser obligatorio. Lo que pasó es que hay empresas para las que el trámite de aceptación es un proceso muy caro y muy engorroso realmente y que además es innecesario porque sus sistemas se integran con un sistema de aceptación de facturas y ese proceso se convierte en algo innecesario. Para el resto de las personas básicamente es un proceso necesario, aunque se quite como requisito porque nos demuestra qué tenemos aceptado, qué tenemos archivado, con qué vamos a hacer las declaraciones mensuales, con qué vamos a hacer las declaraciones de renta final. Entonces es un requisito que no debemos obviar. El control que se lleva es uno de los elementos más importantes que en el Colegio de Contadores Públicos ven. Que es un proceso muy necesario, muy de control, sobre todo nosotros que somos contadores públicos, que la parte del control es necesaria en las empresas y a veces es un costo-beneficio, como decimos. Nos sale, esta persona nos asegura, nos garantiza que esas facturas están siendo archivadas correctamente, que están siendo ordenadas y que además vamos a tener con qué, defendernos ante un proceso de hacienda. ¿En qué consiste la variante en el proceso de aceptación y cuál es la duda de las personas? La factura ahorita, yo voy y compro un comercio, me piden mi correo, mi cédula, me crean un perfil de cliente y esa factura me llega a mí y a mi correo y yo tenía que darle un proceso de aceptación. No sabían, cuando empezó la implementación lo que se decía era que si yo no las aceptaba en una cantidad de tiempo que varió durante el proceso, Hacienda no me la iba a aceptar como válida y no me la iba a aceptar como compra o gasto. Lo que ahora nos dicen es que hay que obviar ese proceso de aceptación. ¿Qué es lo que la gente está diciendo en la calle? Que ya no hay que guardarlas, que ya no hay que aceptarlas. El mecanismo para nosotros de mostrar, insisto, es tener esas facturas guardadas y archivadas. ¿Debo tener un contador o una persona para hacerlo? Va a depender del tamaño de su negocio. Hay negocios sumamente pequeños donde la misma persona puede hacer todo ese proceso, pero tiene que seguir guardando esa documentación. ¿Para qué sirve esa documentación que guardamos? En los sistemas que ya las personas tienen adquiridos, al final le da un reporte donde dice el estatus de todas esas facturas. Estas son recomendaciones que hacen en el Colegio de Contadores Públicos. Consulte con su contador o asesor. Si no tiene contador, consulte qué aplica en su caso. Hable con su proveedor de factura electrónica para que le expliquen de qué forma debe seguir archivando y guardando la información. Recuerde que debe guardar los comprobantes electrónicos 5 años. Recuerde también que los comprobantes electrónicos son su respaldo ante Hacienda. Recuerde que Hacienda, en forma diaria y a tiempo real, tiene la información de sus transacciones generadas por facturación electrónica. Y recuerde que los montos de las compras y ventas recibidas por Hacienda deben coincidir con los montos declarados por cada contribuyente, ya sea en IVA o en renta.